Hola, bienvenidos en el siguiente tutorial, vamos a realizar el procesamiento de cuatro puntos de control que se llevaron a cabo, su procesamiento el día 23 de febrero en la provincia de Paigua, sede de la universidad distrital, cuyo propósito es la georreferenciación y las fotografías aéreas tomadas allí mismo, entonces para ello vamos a utilizar el software Top Gun Tools, en esta ocasión se descargó el modelo, bueno se va a utilizar el demo que permite más de cinco puntos siempre procesados, entonces ese es el que vamos a utilizar, el procedimiento va a ser el siguiente, con dos acción de manual de eco, se va a realizar el procesamiento de la base y para los otros tres puntos se va a realizar también con estas mismas dos estaciones, entonces aquí tenemos la interfaz del software, vamos a dar version nuevo, esperamos, continuamos entonces aquí aparece la opción para crear un nuevo proyecto, vamos a darle en un job, vamos a decir el nombre del proyecto, vamos a ponerle en un tutorial, tutorial de pinta, vamos a seleccionar la carpeta donde se va a guardar, puede ser y para configurarlo en cualquier parte, o aquí, y vamos a decirle a la persona que lo creó, siempre es recomendable hacerlo, para que el archivo quede, los reportes queden con el nombre y la persona que realizó el trabajo, y ok, bueno este software tiene la ventaja de que al tener archivos crudos como los que tenemos en este momento, que son archivos del GPS Trimble, que fue el que se utilizó, podemos realizar la conversión allí mismo, en archivo Reinex que ustedes saben es el archivo pues universal para el procesamiento de los datos, entonces una vez que se hace lo pueden realizar por este medio o con un link también pueden realizarlo, entonces ustedes pueden empezar a hacer la conversión, ahora, para iniciar, lo primero que debemos hacer es, vamos a importar nuestros archivos de las estaciones permanentes MagnaEco, y sin embargo, disculpen, vamos a confirmar cuáles son los insumos que necesitamos, el primer insumo, antes que cualquier cosa necesitamos saber el día GPS del día de nuestro procesamiento, este es el 23 de febrero, la semana GPS es 20 de 94 y el día 54, estos dos datos son supremamente importantes tenerlos en cuenta. Ahora, para obtener los archivos Reinex de las estaciones permanentes, para este caso vamos a utilizar BOGA y BOGA, según la localización de su posicionamiento pueden utilizar los archivos Reinex o las estaciones que deseen, o que sean más convenientes, aquí en el archivo Reinex podemos ingresar, yo ya las tengo descargadas, ustedes las descargan, y la contraseña, como lo indica en la misma página del IGAC, es MagnaEco y MagnaEco O, también vamos a descargar las antenas, en esta página, Antena Calibration, y va a ser este primer archivo, como pueden ver, antenas para GNSS o para solo GPS, recepcionamos varios satélites, entonces van a hacer ambas, le dan clic derecho y le dan guardar como, yo ya lo tengo, no lo voy a descargar, ahora también, que según el día GPS, la semana GPS, también vamos a descargar las coordinadas semanales de la página del IGAC en este link, lo busquen y allí pueden obtener el archivo que van a descargar, es el que tiene este formato, porque cuando entren va a haber bastantes archivos, finalmente un recordatorio, para buscar las estaciones permanentes, también deben realizarlo con el día de la semana GPS, ahora sí a trabajar, entonces vamos a importar las estaciones permanentes, las están en una parte de la semana GPS, las están en una parte de abajo y estamos viendo todo, los dos tres veinte, los dos veinte, los tres veinte y seis veinte, los tres veinte, los tres veinte y a continuación como les dije estoy en versión demo y no permite subir más de 5 archivos entonces el primer punto que se va a procesar es el punto de la base que es este de aquí aquí nos genera algún error, lo vamos a tener que revisar de pronto en tiempos pero se chequea cambiémosle el nombre aquí a base listo, entonces dice que hay un comiguete comuna este archivo reinete acá está colado por decirlo de alguna manera, esta es la fecha está en 2019, entonces lo vamos a eliminar correcto, ya tenemos entonces esta información como les mostraba entonces tenemos las estaciones gps también nos brinda información para llenar acerca de la altura de la antena si es inclinada o vertical le vamos a seleccionar una vez que es inclinada vamos a, estas son verticales ya vienen porque efectúan las estaciones permanentes también le vamos a decir que BOGA es una estación es de control y BOGA también para visualizar de otra manera nuestras coordenadas vamos a darle aquí correcto correcto a continuación debemos adicionar las coordenadas de nuestro archivo de coordenadas semanales CILDAS tienen que tener cuidado, en este paso no se pueden equivocar porque estos van a ser los puntos de control con los cuales se van a corregir las coordenadas de sus archivos posicionados que en el futuro serán usados como puntos de control entonces seleccionan o también pueden abrirlo acá directamente no hay ningún problema este procedimiento se va a llevar a cabo también con BOGA entonces se realiza para AMAS ok, una vez asignadas las coordenadas geocéntricas para los puntos de control vamos a ir aquí a asignar la altura de la base que es 1,416 metros y adicionalmente vamos a proceder a cargar las antenas para ello tomamos el archivo y lo arrastramos esperamos un momento que cargue ok 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 una vez están cargadas las antenas vamos a proceder a asignar la antena correspondiente a la base que nos quedes un GPS Trimble están en orden alfabético las buscamos los puntos la antena con que se va a trabajar es Trimble 29659 ok estos son los vectores que se generaron todo está correcto llenamos de información correcto ahora vamos a proceder a procesar los puntos ahora vamos a proceder a procesar los puntos como el archivo como el Top Controls nos arroja los valores de desviación estándar de nuestro procesamiento y este color verdecito indica que nuestros puntos que fueron posicionados que nuestro punto posicionado con método estático está de manera correcta es decir los vectores que se generan se ajustan y se podría decir que hay una precisión adecuada podemos ver precisiones del orden de los milímetros entonces podemos trabajar con estos valores a continuación que vamos a realizar es ajustar esperamos un poco y ya una vez teniendo esto podemos ver cómo se genera el vector y podemos obtener recortes de procesamiento de control de calidad del ajuste vamos a obtener este control del ajuste y ya entonces el software nos arroja un archivo de formato Word donde nos informa los valores del error medio cuadrático que se generó en el procesamiento como podemos ver todos son del orden de los milímetros y ya el concepto profesional es que es adecuado para trabajar con estas coordenadas en el proceso de las fotografías aéreas como habíamos informado del fin es que yo referenciarlas podemos trabajar con este archivo una vez esto podemos continuar usando el software PITS4D para realizar el procesamiento de fotografías ahora no olvidar que todos estos archivos deben ser presentados en coordenadas que sean coordenadas que estén resumidas en una sola tabla y que estén en los sistemas principales de coordenadas como una una tabla similar a esta para ello se puede hacer uso de la aplicación Magna Eco Pro que es la aplicación que por defecto utiliza el IBAC para este fin entonces muchas gracias por ver este video y pueden el siguiente video es el procesamiento de fotografías en PITS4D fotografías en PITS4D entonces como les decía este es el cuadro de coordenadas en que más o menos se debe presentar la información como pueden ver están las estaciones Magna Eco y la base y los rovers utilizados recuerden también que este archivo se utilizó el mismo procedimiento que con la estación con la base en Top Controls ya es por cuestión de tiempo pero se realizó el mismo procedimiento y lo pueden continuar recuerden que los errores deben ser de pequeño orden si no ajusta probablemente se debe volver a ir a campo a verificar la información